Muy bien, aquí estamos desde el Zócalo. ¿Cuál es su nombre? Margarita López. Margarita y Eduardo López. ¿Ustedes nos visitan de otra ciudad o de dónde son? Vivimos en Chicago. En Chicago, mire qué importante. ¿Qué los trae? Ya sabemos que es, obviamente, el grito de la independencia, pero ¿qué los motiva meramente? Pues la admiración que siempre hemos sentido por el presidente. La admiración que ha seguido por el presidente. Cuénteme de esta admiración, por favor. Pero, pues, obviamente, su lucha por la justicia para todos, ¿verdad? Y desde que tomó el poder, pues, ha luchado por... Que no ha sido fácil, porque siempre ha habido detractores y gente que pensaba que tenía que meter a todos a la cárcel y sacarse una varita mágica y cambiar el país de un día para otro. Pero es algo que va a llevar tiempo y él entendía que lo ha tratado de implementar. Con las medidas que ha hecho políticas, económicas, cómo ha mejorado, hasta cierto punto, el nivel de... la aceptación de México a nivel mundial. La admiración, el respeto que ahora se le tiene al país un poco más. El hecho de que ya, tal vez, México no se considera como un país tan corrupto a nivel mundial. Y que, pues, obviamente, las cosas que han terminado, ¿no? Como doblarle o duplicar la pensión a la gente mayor, tratar de ayudar a los jóvenes, recuperar tanto dinero que estaba perdido por todos lados en las cuentas privadas, lo que ha hecho por Pemex, lo que ha hecho por la gente del sur. O sea, son cosas, a comparación con los otros presidentes y las otras sexenios o las otras administraciones pasadas, ¿no? Que tanto robaron, que tanto quitaron, que tanto despojaron del país. Fíjese, lo que está preguntando... lo que está diciendo usted es importante. Existen personas en México que es un país muy polarizado... Y la gente se atreve a decir que dicen, dime una cosa buena... Vamos a ver, pásale. Miren, la gente dice que... me dice, dime una sola cosa que el presidente haya hecho buena. O sea, haciendo alusión a que no haya hecho nada buena. No haya hecho nada buena. Pero este es el mundo polarizado en el que estamos. Pero le voy a preguntar, y los que nos están viendo, ¿cuando fue Peñanía todo el último año había esta euforia, usted cree? Oh my God, no. Daba vergüenza. Y dicen que la gente que está en otros países... Bueno, como usted, que son mexicanos, están en Chicago, que no tienen aceptación del presidente, pero bueno... No, en Chicago lo quieren muchísimo. Bueno, retomamos con que la gente dice que... no hay una sola cosa que López Obrador haya hecho bien. Dime que ha hecho bien. Que la gente de otros países no lo quiere al presidente. Pero bueno, usted mismo... Aquí está la... miren, por si tienen duda, aquí está una persona de Chicago. Sí, porque yo sigo mucho la... seguimos mucho la política mundial. No nada más de Estados Unidos, sino de México y obviamente del mundo, ¿no? Hay que buscarle un poquito, pero hay gente que en línea tiene canales importantes. Yo escucho a John Will Schaimer. Muchas gentes que tienen sus canales que son profesores de política, de geopolítica. O sea, Alfredo Jalife. Hay que informarse con Alfredo Jalife, ¿no? Sí, sí. O sea, los periodistas. Que hace poco ganó su caso de libre expresión. Sí, sí, sí. O sea, si no compraron. O un año. Un año. Aquí en otros seis meses nos ofrecían cinco mil pesos por regresarnos los boletos, pero... O sea, decían, te cambiamos la fecha, ¿no? Pues ya estamos aquí. No, un año. Hay gente que dice que están los aeropuertos solos, pues les desmentimos, amigos. No, no, no. Desde hace un año. En el aeropuerto estamos tramados el miércoles, la cantidad de gente que estaba entrando. Y de extranjeros. Extranjeros. Extranjeros.